Venga mi dulce, vengan ¡Vamos! Es lo único Inquilio Inquilio Súbale al saxofón ¡Anda! No te pones y me dos, 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 no te pones y me dos. Todos te salen al revés Y nacen en tu baile Con tu voz en tu música Y en mi tiempo nunca lejos Y yo soy Para siempre Encontré un cariño bien Un cariño muy bonito Encontré un cariño bien Un cariño muy bonito Le doy su jugare Y el bonito Y la raqueta Se la toma Despacito Te doy mi vida Si te das cante ya ¡Apacito! ¡Apacito! San Antonio, la suyo, y un buen hombre me mandó Ahora tengo una noche gracias a todo el amor Solo cambia como ves, ay que vida tan bonito Me convierte en los poderes, que le queda ¡Hola! San Antonio, la suyo, y un buen hombre me mandó ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! 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 ¡A ver, a ver, a ver! Ahí está diciendo el saxapón. Y como dice Pito, viene el sax. Hay que ver el tema de él. ¡A ver, a ver, a ver!